Con sentido público, el microprograma de la Contraloría General de Medellín para el fomento de la cultura, de la transparencia y el cuidado de lo público en sus 65 años. Muy buenos días, le damos la bienvenida al programa de la Contraloría de Medellín, con sentido público. Hoy los saludamos desde la zona centro-oriental de la ciudad. Aquí inicia su cita con la transparencia y la legalidad. A continuación, nuestros titulares. En Estamos Presentes, acompañamos al Contralor y su equipo a la visita que realizaron al Jardín Circunvalar, un proyecto de biosostenibilidad que ha beneficiado a más de 3.000 personas. En Vox Pop, opiniones de la comunidad y colaboradores que se suman al proyecto de Jardín Circunvalar. En Agendados, Foro Internacional de Costos Ambientales. Más noticias y hechos de transparencia aquí en Consentido Público. Las cámaras de Consentido Público se trasladaron a la Comuna 8. Esta está ubicada en la zona centro-oriental de la ciudad para conocer la importancia del Jardín Circunvalar. Veamos. Estamos Presentes Cuando llegamos a la Contraloría, lo manifestamos de lo importante que iba a ser hacer presencia en los megaproyectos que se realizaran en la municipalidad. Hablamos en el momento del Cinturón Verde, hoy del Jardín Circunvalar. Hablamos de la extensión del metro, hablamos de las inversiones de empresas públicas y que íbamos a estar en tiempo real haciendo esas visitas y esas auditorías. Hoy estamos aquí con la gerente de la DU, precisamente recorriendo todo lo que es el Jardín Circunvalar. O sea, inversiones aproximadamente de 540 mil millones de pesos donde hay que venir. Yo digo a la gente de la Contraloría, salgamos y miremos los proyectos en vivo y en directo para que veamos la magnitud de lo que se está haciendo. Tenemos aproximadamente 12 kilómetros de jardín donde han hecho inversiones importantísimas para los habitantes de esa región. O sea, lo que está pensando la administración es poner una línea al límite donde la comunidad sepa que de ahí para adelante no se puede seguir construyendo. O sea, poner un límite a la expansión de la ciudad. Estamos ubicados en la Comuna 8, donde la Alcaldía de Medellín, a través de la empresa de desarrollo urbano, viene haciendo una transformación integral del hábitat en favor de la gente. Jardín Circunvalar es el corazón del cinturón verde metropolitano. Es un proyecto que tiene siete atributos. El primer atributo es control de la expansión con desarrollo. El segundo atributo es vivienda digna, segura, accesible. El tercer atributo es más espacio público para la gente. Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y el último, conectividad. La Contraloría siempre ha estado pendiente, pues, como de todo el proceso. Todo este Jardín Circunvalar se ha hecho en varios contratos, donde la Contraloría siempre ha tratado como de hacer las auditorías especiales. Y en todas nos hemos dado cuenta que la comunidad siempre ha estado pendiente y trabajando en cada proyecto. En lo más alto de nuestra ciudad, en la Comuna 8, se proyectan 12 kilómetros, con 45 mil especies naturales y reforestación de 40 mil árboles nativos. Un límite entre el sector urbano y rural, que busca la apropiación de los ciudadanos a través de proyectos de emprendimiento y conservación de los recursos. Aquí, la Contraloría se hace presente brindando apoyo y seguimiento a la inversión de estas obras que benefician en su mayoría a madres cabezas de hogar. En su etapa de construcción e impacta un sector ofreciendo empleo a más de 3 mil personas. Para mí este megaproyecto me ha beneficiado en tanto, en más tiempo, para compartir más tiempo con mis hijos, para dedicarle más en el estudio a ellos, para colaborarles en todo lo que tener con el estudio. Porque, en ese sentido, antes no tenía el tiempo para ellos, porque de entrada a las 6 de la mañana salía a las 7, 8 de la noche donde trabajaba. Aquí entro a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde ya estoy en mi casa. Entonces, sí me ha beneficiado un 100%. La Contraloría de Medellín se une al Foro Internacional Valoración de Cosos Ambientales, Retos y Desafíos del Control Fiscal, que se realiza hoy 22 de mayo por la Auditoría General de la República. Y desde la Comuna 8 despedimos con sentido público. Recuerda que nos puedes escribir al correo que aparece en pantalla, consentidopublico.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Contraloría Medellín. ¡Feliz día para todos! Contraloría Medellín